Algo que intriga a los volcanólogos está ocurriendo a tres millas por debajo de la laguna del Maule hacia la cordillera de la provincia de Talca. Ahí se registra una velocidad de elevación que figura entre las más altas observadas hasta ahora mediante satélite para un volcán sin actividad eruptiva actual. Durante siete años un área tan grande como una ciudad se ha estado levantando los 25 centímetros, algo de 10 pulgadas al año. La zona es un campo volcánico que entró en erupción hace 36 veces durante los últimos 25 mil años. El equipo de la Universidad de Madison de Estados Unidos está investigando este fenómeno en el lugar conocido como Laguna del Maule. Todo apunta a que la elevación del terreno está provocada por una gran instrucción de magma roca fundida bajo el complejo volcánico. Estos estudios no han dejado indiferente al ex intendente de la región del Maule, Jaime Brosilla, quien levantó la voz de alerta. Sin embargo, para el intendente subrogante del Maule, Oscar Vega, la disminución del agua de la Laguna del Maule ha permitido apreciar otras configuraciones geológicas de esa zona, pero que en ningún caso existe peligro para la respectiva población. Más que falta de preocupación, yo quiero señalar que aquí no estamos ante un fenómeno que nos provoque algún riesgo, en primer lugar. Eso es súper enfático. No hay ningún tipo de riesgo de actividad volcánica en la zona. Lo que ha ocurrido es que con la disminución de la cantidad de agua, el volumen de agua que acostumbra tener la Laguna del Maule, hoy día como ha disminuido, ha permitido que emerjan una serie de otras configuraciones geológicas en esa zona, de un cráter que es milenario y que los científicos siempre lo han tenido a la vista y hoy día lo pueden observar en más detalle. La Laguna del Maule no se parece en nada a un volcán clásico con forma de cono, debido a que la erosión de gran intensidad causada por las fuertes lluvias y la nieve se ha llevado la mayor parte de las pruebas de su naturaleza hacia el cercano océano pacífico. Pero la principal razón para la ausencia de los conos típicos de volcanes en la naturaleza de la roca fundida subterránea se llama riolita y es el tipo de magma más explosivo en el planeta. Los científicos no vienen ahora por esta razón específica, siempre están viniendo porque es materia de estudio, este es único en el mundo, este cordón montañoso de los Andes y esta configuración volcánica, particularmente nuestra acá de la región, es única en el mundo, entonces siempre es de interés científico y ahora se están sumando otras variables, calentamiento global, la disminución del volumen de agua en la laguna, una actividad volcánica en nuestra zona, pero respecto a la región del Maule, y en esto quiero ser enfático y decir a nuestros ciudadanos, estamos absolutamente en situación de tranquilidad. La tranquilidad también fue manifestada por el Serime de Obras Públicas, Robinson Flores, quien afirmó que la única situación de cambio generada por la naturaleza en esa zona se produjo varios kilómetros más abajo de la laguna del Maule, en donde existe una falla geológica, la que esta autoridad explicó. Más abajo nosotros tenemos un sector en donde hay una falla geológica, que no tiene relación con la laguna del Maule, porque son muchos kilómetros más abajo, y la cual presenta un desplazamiento del subsuelo. Es un proyecto conjunto con instituciones de Chile, Argentina, Canadá, Singapur y Estados Unidos, se trabaja en la elaboración de un modelo científico de las fuerzas subterráneas que podrían llevar a una erupción. A tal fin se han reunido una inmensa cantidad de datos in situ mediante la instalación de sismómetros y otros instrumentos en la zona.